Ya se llora, dime tu tiempo ya más, mi gracia todo loco, y en la vida, en la vida, en el mundo adentro, en la nostalgia, me invitaré, oh madre, a la voz, un espíritu que despierta tu soñación, quiero que sepan, quiero que creen los valores, para cantarlo, que llene la gente, santa que yo.